La historia es muy importante en todo evento. No debemos de olvidar de dónde venimos, las raíces. Y en este caso, cuando se fundó la universidad, fue con ciertas ideas, con los valores bien claros. Creemos que ha sido una ocasión para revisar estos 50 años y enfocarnos para los próximos 50 años. La gente ahora mira esta gran obra, este gran campus, el impacto internacional que ha tenido la universidad. Pero si no hablamos del pasado, no podemos conocer los sacrificios que hubo que hacer para llegar a tener lo que ahora tenemos. Para mí es el hogar intelectual que siempre soñé. Siempre soñé que las universidades formen intelectualmente sobre la libertad, los principios básicos. La Universidad Francisco Marroquín es un símbolo en la lucha para la libertad. ¿Cómo describo yo a la Universidad Francisco Marroquín? Como un lugar único que no tiene, que no tiene réplica en ninguna parte del mundo. La Universidad Francisco Marroquín es de las obras más inteligentes que se han hecho en favor de la libertad. Y me parece que es, en este momento, el hub liberal académico más importante claramente del mundo. No es una universidad cualquiera, es una universidad diferente a todas las demás, con una misión única. La difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En relación a disseminar las ideas de libertad, UFM ha tenido un impacto excesivo para una escuela pequeña que comenzó hace 50 años. Las personas alrededor del mundo se den cuenta y se involucran en las universidades con UFM, de universidades de clase mundial como la Universidad de MIT y la Harvard. Quienes forman parte de la Universidad Francisco Marroquín deben siempre recordar el porqué. ¿Por qué existe la Universidad Francisco Marroquín? La función de la Universidad Francisco Marroquín ha sido la de formación e inspiración. Yo me formé en esta universidad, mi formación académica, pero especialmente una gran parte de mi formación como persona se lo debo a esta universidad. Así que para mí es de mucha trascendencia poder formar parte de esta universidad hoy que arriba a sus 50 años. Tenemos este maravilloso ejemplo que existe aquí en la ciudad de Guatemala, de todos los lugares, que una educación liberal puede ser robusta y valiosa. El día de hoy estamos celebrando un sueño imposible, que entre todos hacemos que se mantenga vivo y que vaya creciendo día a día. Estamos celebrando 50 años de una lucha por la libertad, un sueño vuelto realidad. Parte de esta celebración también es para agradecer a todas aquellas personas que nos han apoyado en esta causa. Mi padre les decía, los soldados de la libertad. Es impresionante ver la búsqueda de excelencia que se ve en el trabajo de cada uno de ellos y cómo viene a sumar ante la celebración que estamos haciendo el día de hoy. Celebramos 50 años de lucha imparable a favor de la libertad. Sin duda, las futuras generaciones van a seguir construyendo sobre los cimientos sólidos de lo que ha sido una institución que para muchos es un sueño hecho realidad. En esta celebración de los 50 años, estoy lleno de felicidad por el éxito que todos ustedes han tenido. Muchas gracias por todo eso. Gracias por ver el video.